La policía arrestó a un ladrón de 17 años el pasado fin de semana después de que ingresó a una residencia habitada durante la noche y despertó a los residentes que dormían para preguntar la contraseña del wifi. Lea también, su esposo no regresó, lo haya en Facebook. 15 años después los oficiales más tarde lo relacionaron con un robo de bicicletas cercano que ocurrió la misma noche. El domingo 22 de julio de 2018, aproximadamente a las 12 y 31 horas, la policía de Palo Alto recibió una llamada de una pareja de unos 60 años que informaban que acababan de ser despertados por un extraño en el dormitorio de su casa, quien deseaba utilizar su red wifi. Ingresó a una casa en la oscuridad de la noche para robar wifi. Foto ilustrativa, PX Here, Lea también, la innovadora idea para llevar internet a cada rincón del mundo la víctima informó que había sacado al sospechoso de su casa y luego había llamado. Los oficiales respondieron de inmediato y detuvieron al sospechoso sin incidentes a una cuadra de distancia. La investigación reveló que la pareja había estado dormida en su habitación cuando la despertó un desconocido que les hablaba y les pidió usar su red wifi. El sospechoso llevaba algo cubriéndole la cara. La víctima masculina se levantó de la cama, confrontó al sospechoso, lo empujó por el pasillo y salió por la puerta de la casa antes de llamar a la policía. Nadie salió herido. Cuando los agentes encontraron al sospechoso, tenía una camiseta negra envuelta alrededor de su cuello debajo de su sudadera. Los oficiales creen que eso fue lo que cubrió su rostro durante el robo. El sospechoso inicialmente mintió a la policía sobre su identidad. Se desconoce el motivo del sospechoso para ingresar al hogar, pero las víctimas informaron que faltaban dos cuchillos de cocina en el cajón. La policía no recuperó ninguna arma, incluidos los cuchillos de cocina. En poder del sospechoso, la policía de Palo Alto dio a conocer los hechos y reveló que el detenido es menor de edad y que está relacionado con otro hecho en el que también amenazó por la contraseña del wifi y robó una bicicleta para huir. En esta nota.